Más que contentos están los 130 escolares de la comuna que recibieron. Para cambiar este frío invernal, un buzón de polar, una parca y un par de zapatos, 100% de cuero. La entrega de este beneficio se concretó el 1 de agosto en la sala Fray Pedro Suercasó de nuestra comuna. Sí, ayuda porque igual a veces a algunos les faltan estas cosas, son necesarias. ¿Estás contento? Sí. Uy, es una ayuda grande porque tal como dijo el alcalde, somos familias vulnerables. Aparte de que nosotros somos los dos solitos con mi hijo, entonces esto es una ayuda significativa. Como requisito que se barajaron al momento de elegir a los beneficiados, fueron la asistencia a clases, las notas y la voluntad para salir adelante. Bueno, para la familia es una gran ayuda, un gran aporte porque somos una familia numerosa. Tengo tres hijas estudiando en el liceo de Sábal Masába, tres ya estudiaron ya, así que es un aporte pero súper bueno. Los fondos para concretar la iniciativa ascendieron a 12 millones aproximadamente, proveniendo del bono pro retención y otros recursos. De poder ir en ayuda de la familia de los alumnos vulnerables, de haber utilizado los recursos que percibimos por subvención pro retención, que en el fondo es un incentivo que entrega el ministerio al sostenedor que retina a los alumnos en condición de vulnerabilidad. Quisimos traducir estos recursos en una ayuda especial para las familias de nuestros alumnos y para que permanezcan en nuestro sistema, y también enfrente el invierno que a todos nos afecta en mejores condiciones y poder asistir a clases. Durante la ceremonia y de manera simbólica, se entregaron de manos del alcalde Julio Palestro, los concejales Erika Martínez, Rodrigo Iturra y Ernesto Valcázar, la directora de Educación Ruth Carrillo y el consejero regional y secretario de la Corporación Cultural Jaime Fuente Alba, 30 atuendos, los cuales sin duda ayudarán a combatir las bajas temperaturas de agosto. Recibí zapatos, un polerón y una chaqueta. ¿Ya estás contento? Sí. Un polerón, una parca y unos zapatos. ¿Ya estás contento? Sí. ¿Y por qué estás muy contento para recibir esto? Porque creo que lo necesitaba. La ocasión fue propicia, además, para que Jaime Fuente Alba, consejero regional de San Miguel, anunciara que fueron aprobados los fondos en el Consejo Regional Metropolitano para la construcción de una nueva cancha techada en la Escuela El Llanos del Cozón. La información que se fue vítores y aplausos de los estudiantes presentes. Gracias. 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 Gracias.